El stop y solo lo ves aquí en Guerreros del Canal 1. Y aquí tengo lista la letra para las cobras, pero ojo, atentos cobras, esta es la ronda final, ronda de desempate, así que les pido concentración, ortografía y rapidez. En 3, 2, 1, arranca, miren en casa, miren bien esa letra y jueguen, ¿qué colocarían ustedes? Animal, nombre, profesión, oficio, país y ciudad, ¿qué colocarían ustedes?